Siempre ellos se han vendido como personas transparentes, y Luis es muy transparente. Y Luis deja que todo fluya, y si usted está marcado, si usted se ha robado a alguno de los agravios del Estado, usted va a pagar por ese robo que usted hizo. ¿Cuánto pagó Macarrulla? ¿Eh? Macarrulla, ¿cuánto pagó? No solamente Macarrulla. No, no, respóndeme. ¿Furcal, cuánto? No, ellos serán perseguidos. Aquí no van a haber dos fulcalas. Tranquilo, no te desesperes. Dos fulcalas. No te desesperes, que lo vas a... Y él es de la pintura, ¿cómo es? Nene Cabrera. Ay, mamacita. Ese es otro que será perseguido por el Estado. No, que devuelva. Y está pirando. Sí, él va a ser candidato a un día, por Santo Domingo. Por Santo Domingo. Sí. Él está pirando, y será perseguido también, ¿cuántos millones de dólares? Es lo que tiene que devolver parte de ese dinero que se robó. Pero perseguido también. ¿Y Robertico Salcedo? Ay, Dios mío. ¿Robertoico Salcedo? Ha gastado algo. No, 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 son 350 millones. 365 millones. Ah, sí, 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 perdón. Te faltan 65. Pero perseguido está siendo el alcalde de los Arcarizos, Cristian, donde quieren fusilar su candidatura a la alcaldía. Y quieren imponer a Junior de los Santos. Y él dice que lo va a enfrentar, que si eso es lo que el partido del PRM quiere, él lo va a enfrentar a Junior de los Santos, que ha sido sometido por corrupción de los fondos públicos. Y que el PRM quiere imponerlo a él como el candidato a la alcaldía por los Arcarizos. Y que él dice, Cristian dice que lo va a enfrentar en cualquier de los escenarios. Lo va a enfrentar. ¿Qué es lo que le pasa, Joan? ¿Qué es lo que le pasa, Joan? ¿Qué es lo que le pasa, Joan? A Joan no le gusta hablar mucho de política, no. Se ponen hasta hablando, señores. Muchos de esos funcionarios. ¿Vio Juan Marte ahí? ¿Vio Juan Marte, mire? ¿Juam Marte no? ¿Vio Juan Marte ahí? No. ¿Dónde está? Míralo ahí. ¡No! ¿Vio Juan Marte ahí? ¿Dónde, dónde? Míralo ahí o no va pasando. ¿Visten creer que este muchacho cuando le iban a dar la comida decía, ¿Cómo te lo te enseño a Juan Marte? ¡No! Miren, ustedes están hablando de política, de política, de política. Oye, oye. Y aquí van a ver gente que no le van a poner la mano. Oye. Porque es que han robado. Oye. Y han guardado. Oye. Precisamente que cuando lo jalen al banquillo de los acusados y le digan. Oye. Los millones que te robaste. Oye. Espérese, presidente. Oye. Espérese, paliza, espérese, pulano. Oye, paliza. Eso es lo cuarto de la reelección. Se le vio ese fajo. Míralo ahí. Nosotros no robamos motores. Nosotros robamos para la reelección. Oye. Se le vio ese fajo. Ayer sale paliza. Allí en el autón se le vio en medio fondo. ¿Lo viste ayer? Dice que con un litadito en las manos. ¿Ustedes creen que conoce? Ese enterero sinvergüenza. Dice que con un litadito. Dice que le dimos tanto a la iglesia de tal sitio. Le dimos tanto a la otra. Y presentando. Dice que eso es chupamedia. Y el mismo comunicador ahí en su presencia le dice a él. Que cómo es que se presta para eso. Para ni paliza. Que no le llegan. Las manos no le llegan a los bolsillos. Como yo no soy de aquí. Oye. Realmente porque yo soy. Mi cédula confirma que yo no soy santiaguero. Aunque tenga mucho tiempo exiliado en la ciudad de Santiago. Ustedes conocen más de algunos temas. De índole municipal y provincial. Y dentro de esos funcionarios del PRM. Que puedan estar en la mira para ser sometidos. ¿Quiénes entienden ustedes? No le llegan a los bolsillos. No le prestan en vestidura. Debe ser. Pero deja que te mire. ¿Quiénes entienden ustedes? Que podrían ser señalados. Incluso llevados al banquillo de los acusados. De los funcionarios. En esta provincia. Dale a la mesa. Dale a la mesa. Van ni paliza. No, no. Estamos hablando de Santiago. Ah, de Santiago. De Santiago. ¿Qué? De los funcionarios que hay aquí. ¿Quién tú crees que puede estar en la mira? Mira fulano, fulano. Eso lo van a jalar para ver que lo que. A Cueto lo van a jalar. Pero Cueto no maneja. Por ahí hay un departamento. Ah, no. Ah, un consejo. Ah, un consejo. Ah, pues van a jalar el consejo. Porque fue lo que dijo Edi Feble allá en la capital. ¿Y tú te llevas de todo lo que sale en las redes? Yo no me llevo. Por eso yo no confirmo. Dijo ella. Yo voy a investigar por mi parte. Porque hay gente muy seria. Tú no puedes ir solo. ¿Hay gente? ¿Es qué? Tú no puedes ir solo. ¿Yo? Bueno, acaban más en la jipeta. Pueden, pueden... Tú debes ir con una comisión. Pues debemos ir con una comisión. Pero todos saben que allá les dejen entrar. ¿Cómo que dejan entrar? Bueno, porque... ¿Lo dejan entrar ya? Dejan entrar, pero... A veces hay que forzar. Entran todos, coño. Pero ¿cuál fue realmente la denuncia que hicieron? Entonces... De unas irregularidades. Pero nada más en el norte. ¿No hay otras instituciones? Pero en todas. Porque era... Mira, mijo. Es la Contraloría que ha hecho unas indagatorias profundas. Y esos datos le han llegado a algunos periodistas. Y se han puesto a hablar. Y a decir. Y se han... Y han callado a unos cuantos. Y creo que... Yo creo... ¿Verdad? ¿De quién usted se ríe? ¿De quién usted se ríe? Pues yo no lo he terminado de decir. Yo creo que es bueno que aclaren. Luis, ustedes están en el aire, señor. ¿Qué es lo que pasa? No, estamos... No, estamos... No, estamos... Estamos viendo aquí... Estamos escuchando, si ves esto. Si ves esto, se convirtieron a un hipócrita. Igual que... No, 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 no. Estamos aquí firme, firme. Todo el que está bajeado será llamado... A la justicia. Ya, se lo dije. Cuando termine... Todo lo que está marcado... Dice Milagro Sertivo... Que esas auditorías... Que ha hecho Contraduría... Eso se puede susanar. Se puede susanar... Susanar... Buscando soluciones... Alternativas... Pero no sé cómo que lo va a susanar. Cuando Contraduría... Contraduría... Da a conocer... Algunas... Infracciones... Deja entera de juicio... A cualquier institución... Y... Me acuerdo que... A mi amigo... A ver Martínez... Le dijeron anteriormente... Una vez... Contraduría... Que estaba mal... Que... Los recursos... Contraduría... Montó una oficina allá. Claro... Yo recuerdo... Y en estos momentos... ¿Cómo está la alcaldía de Santiago? Número uno en el SIGMA. Sí, sí... La alcaldía de Santiago... En todo el manejo monetario... Número uno. Entonces... Eso quiere decir... Que ellos susanaron... Pero... Ellos susanó... Los primeros cuatro años... De su gestión... Cuando Contraduría... Se le tiró allá... Los primeros cuatro años... De su gestión... Fue por el uso... De la... De la... De la administración pasada... Había un maldito... Que se robó 10 millones... En cheques... No, no, no... Ese está preso... Está preso... Está condenado... Está condenado... Se lo robó... Y el alcalde lo descubrió a tiempo... Lo iban a... Iban a cambiar su cheque a la capital... No, pero ya... Oiga la historia... Gracias... A ver Martín no lo descubrió... Y lo ajustició... Está preso... Así es... Pero en ese... En ese... René... En esa... Ya le dictaron 10 años... De prisión... En esa tesitura... Sabemos el manejo que ha tenido la alcaldía... Y... Milagros Ortizbo... En estos momentos... Se despacha diciendo... Que eso se puede susanar... Ajá... Sí... Devolviendo todos los cuartos... No, no... Con susana... Cuando... Cuando también vamos a ver... En ética... También se debe hacer una auditoría... Que se ve mucho romo ahí... Oíste... Señores... Acostumbrarse a la vida buena... Es algo grande... Acostumbrarse a la vida buena... 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 Acostumbrarse a la vida buena...